La traje de un rincón ya me cansé de apretarla Y ahora que baile otro yo solo quiero olvidarla Y ahora que baile otro yo solo quiero olvidarla La India Calú En medio de Raboruki la tribulca del baile Y la lleve pa' un rincón ya siento a mi puta madre De besos y tres sonrisas yo le di la vida entera Y ahora me voy pa' casa mi mujercita me espera Ahora regreso a casa mi mujercita me espera La traje de un rincón ya me cansé de apretarla La traje de un rincón ya me cansé de apretarla Y ahora que baile otro yo solo quiero olvidarla Y ahora que baile otro yo solo quiero olvidarla Y yo le digo al oído mamacita mi gente me está matando Mirar ahora que es y todavía trabajando De tanta la gratitud de mi jefe mi negrita Que toca un pito pa' estar Y el que esa linda no pita Hablaré fuerte con él A la que no se repita Que yo no quiero llegar a casa Siempre de mañana Si tú supieras que estoy echando al aire una carita Si supieras que estoy echando al aire una carita Una carita, una carita, una carita Echando al aire mi negrita Si supieras que estoy echando al aire una carita Si tú supieras como es que gozo Cuando yo salgo con mi negrita Si supieras que estoy echando al aire una carita Oye yo la quiero, yo la adoro No me importa lo que diga Si supieras que estoy echando al aire una carita Y que tratamiento yo paso con mi negrita Y el amor no se repita Si supieras que estoy echando al aire una carita Y ya lo sabe, mira que yo Que ella era mi jovita Si supieras que estoy echando al aire una carita Una vez Si supieras que estoy echando al aire una carita Vaya Vaya mi hermano, ya está un plazo Caso grave Si supieras que estoy echando al aire una carita Y ya está un plazo Que ella era mi jovita Y ya está un plazo Si supieras que estoy echando al aire una carita Que se haría de la vida sin estos ratitos, traba que traba sin gocele un chivito Supiera que estoy echando al aire un ratito Oye, ya lo mismo con ella ya, saca tu bebrita, saca lo paciente Supiera que estoy echando al aire un ratito Y que rapito grato yo paso con mi mamita y el amor no se me quita Supiera que estoy echando al aire un ratito No, no se lo diga, no, no se lo diga, no, mi vecina Ay, se cerra un ratito grato Y que estoy echando al aire un ratito Mi negrita Ya, anima a ver Si supiera que estoy echando al aire un ratito De guampuño y bofeta, cabra, tira y puñala y el de Cristina para real de cabeza le quemara Si supiera que estoy echando al aire un ratito Baila que baila, baila la rubia, también baila, baila la negrita Si supiera que estoy echando al aire un ratito Ay, que chévere, ay, que saludoso Aquí está la solución Y gozando Si supiera que estoy echando al aire una carita Para acá